Siento el peso en mi pecho, ya no puedo más Todo se derrumba cuando acabará Mis manos tiemblan, ya no encuentro la paz Sigo corriendo pero no hay final Me miro al espejo, solo soy un reflejo De todo lo que un día quise ser Pero dejé lejos, las luces se apagan El frío me envuelve y no sé qué hacer Y hay algo en mí que aún no se muere Entre la niebla veo una luz brillar Aunque todo me empuja hacia el final Sigo buscando sin saber qué encontrar Quizás en las sombras también hay un lugar Las voces me gritan, me quieren detener Pero mi alma lucha por no romper A veces me pierdo en la oscuridad Pero hay algo en mí que aún busca claridad Cada paso es recto, cada día es igual Pero hay una chispa que no se deja apagar Entre tanto ruido escucho un latido Tal vez, solo tal vez, no todo está perdido Entre la niebla veo una luz brillar Y aunque todo me empuje hacia el final Sigo buscando no sé qué encontrar Y quizás en las sombras también hay un lugar No sé si lo que siento tiene sentido Pero hay algo en mí que no se ha rendido